El uso de la propiedad intelectual como una herramienta de medio para poder utilizarla en los emprendimientos tanto culturales como tecnológicos y de esa manera el emprendedor poder tener una herramienta para tanto vincularse con el medio como poder utilizarlo y proteger su creación. Teniendo en cuenta que estamos en un mundo muy social donde todo se comparte, ¿cómo se puede lograr la innovación y estar en un primer paso en cuanto al registro de una propiedad? Bueno, esa pregunta es muy importante. O sea, en cuanto a lo que se relaciona con la tecnología es el uso de la información tecnológica que es el conocer qué es lo que se está protegiendo en todo el mundo, en nuestro país y en otros países. Y bueno, la facilidad que nos da internet para poder acceder a esa información y que es información concreta, reciente, puntual y que nos puede servir para saber dónde estamos parados cuando estamos llevando a común emprendimiento teniendo en cuenta muchas veces que el emprendedor o las más de las veces lo único que tiene es esa idea, ese desarrollo y tiene que con eso tratar de vincularse, tratar de mostrarlo y es ahí donde tiene que conocer los derechos que vende el sistema de propiedad intelectual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!